Báilalo, gózalo Báilalo, gózalo Con sentimiento Yo misma soy, Gloria Luna para ti Con estas lindas canciones Para ti, mi público maravilloso ¡Iriza! Mentiroso, te voy a decir Y la chica soltera a saber Mentiroso, te voy a decir ¡Cómo avisa, cómo avisa! Porque tú no has cumplido La promesa que me hiciste Con el llanto de mis ojos ¡Cántame, bicha! Con la sangre de mis venas ¡Con más fuerza! Un regalo dejo a tu puerta Donde flotarán recuerdos ¡Ay, qué rico! Quiero dormir y no puedo ¿Cómo lo cantamos a él? Porque el amor vence al sueño ¡Levanta la cervecera! ¡Levanta la cervecita! Necesito de tus besos No se faltan tus caricias Mañana cuando me vayas No vayas a llorar No, no, no Al verme en otros brazos No vayas a sufrirme No vayas a llorar ¡Otra vez! Mañana cuando me vayas No vayas a llorar Al verme en otros brazos No vayas a sufrirme No vayas a llorar Baila, baila, baila Goza, goza, goza Baila, baila, baila Goza, goza, goza Baila, baila, baila Goza, goza, goza Zapateadito, zapateadito Mueva la cintura Mueva la cadera Mueva la cintura Mueva la cadera Ya no pueden las mujeres Efraín ¿Dónde están las mujeres, Serena? Si arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Vueltecita, 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 vueltecita Hasta vueltecita las mujeres Zopateo, zapateo, zapateo, zapateo Bailando más, gozando más, bailando más, gozando más Ese pasito, pasito, vamos Vamos a bailar y gozar Con sentimiento Promotora de espectáculo y más juvenil Angie Producciones Para el deleite de su público maravilloso Presenta A Gloria Luna Y más Un regalito y un teplantazo En el puerto de mi amado Si él piensa separarse Tú quedarás como recuerdo Regalito y un teplantazo En el puerto de mi amado Si él piensa separarse Tú quedarás como recuerdo No me dejes por favor, no me dejes amor Yo he nacido cual una plaza Sedienta de agua en el desierto Amarco llanto, no me dejes amor Solo he nacido para su fin Otra vez Bailaremos, gozaremos Tomaremos con nuestros hermanos de Juliaca La gente de Puno La gente de Puno Arriba de Quimpa No retoñarás como recuerdo No retoñarás como recuerdo Sobre la vida de los besos Yo he nacido cual una plaza Sedienta de agua en el desierto Amarco llanto, rego mi punta Solo he nacido para su fin Al fin, orejano, salve tu fatalidad Ya no padecerás como padezco yo Al fin, orejano, salve tu fatalidad Ya no padecerás como padezco yo Muévete, 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 muévete así Ese pasito, ese pasito Y otro pasito por aquí Ese pasito por allá Y otro pasito por aquí Y otro pasito por allá Una vueltecita sexual Una vueltecita sensual Una vueltecita sensual Una vueltecita sensual Seguimos, seguimos, seguimos Vamos Ivancito Arias Señora Liliana Bienvenidos desde la heroica ciudad de Tagna Toma su cervecita Hoy está con su torre de cerveza Efraín Que se sirva lleno, que se sirva lleno ¡Excelente! Cinco flores necesito para pronunciar tu nombre Azucena Margarita Roja clave y jazmín ¿Cómo dice? Cinco flores que yo tengo Conocerito Coritita sea marcatano Ya no tengo cinco flores Solo tengo mi amorcito ¡Ay, Gloria! ¡Luna, luna! Así es la vida Así es el destino Así sufrimos por culpa de los varones A ver, ¿Dónde están los varones? A ver, ¿Dónde están los varones? ¡No pate los palos de arriba! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡A ver! De tus ojos y los míos Formaremos un retrato De los tuyos por ingrato Y los míos por humilde ¡Chara! ¡Aso! Baila Cholito Baila nomás ¡Cosa Cholito! ¡Cosa nomás! Camila Secho Para gozar Si no es ahora ¡Cuándo será! ¡Aso! ¡Aso! Baila Cholito Baila nomás ¡Cosa Cholito! ¡Cosa nomás! Camila Secho Para gozar Si no es ahora ¡Cuándo será! ¡Chara! ¡Vamos a bailar! ¡Gloria! ¡Gloria Luna! ¡Eh! Mira como baila Mira como goza Mira como baila Mira como goza ¡Eh! Suavecito ¡Eh! Suavecito ¡Suavecito! ¡Esa! ¡Tumba en la casa mami! ¡Tumba en la casa mami! ¡Tumba en la casa mami! ¡Qué sabroso! ¡Ay qué rico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esa! ¿Ves cómo bailan los varones? ¡Esa! 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 Pégate un poquito más, ahora, tú me dices, ahora, esos sombritos, esos sombritos, esos sombritos, esos sombritos, pégate, pégate, ay, qué bonito, nuestros hermanos bolivianos, y la gente más alegre, arriba, y la gente más alegre, arriba, y la gente más alegre, arriba.